Hay dos propuestas nuevas. Los argentinos optaron por el cambio, eso es evidente, de acuerdo al resultado de la paz. Dejaron de lado el quinerismo, que la expresa Sergio Massa, como dejaron de lado también el macrismo que expresa Patricia Burry, porque son los dos representantes de la grieta que hicieron que el país se deteriorara mucho más en estos últimos años. Y tienen dos alternativas nuevas. Una que expresa Javier Millet, esa es una propuesta, y la otra propuesta es la de hacemos por nuestro país, cuyo candidato soy yo, que ha mostrado capacidad de gestión, por un lado, ha mostrado ser la única propuesta del interior del país, todos los demás candidatos son de la República del AMBA. Y además somos los que expresamos la necesidad de un país normal. Bueno, el 10 de diciembre tomo tres medidas. Primero, sacarle el pie de encima al campo, y esto significa bajar las retenciones a la mitad para eliminarlas totalmente durante mi mandato. Segundo, quitarle los cepos y las limitaciones para la producción al sector agropecuario y también al sector exportador. ¿Qué significa esto? Levantar el corte en la ley de biocombustibles. Y tercero, me parece que hay que declarar la lechería, economía regional, como pedimos los tres gobernadores de la región centro. Eso me parece que es la primera acción para sacarle el pie de encima al campo. Segunda medida, basta de tener más de 20 tipos de cambio. ¿Cómo eliminamos el cepo al dólar y evitando que caigamos en hiperinflación? Transitoriamente, desdoblamos el mercado cambiario en un dólar comercial competitivo para que podamos exportar y para proteger a las industrias argentinas, sobre todo a las pymes, que están sufriendo y mucho en la situación actual. Y por otro lado, un dólar libre, donde se puedan hacer operaciones de turismo, operaciones de movimiento financiero, de ahorros que entieras. Y tercera medida, independencia al Banco Central, con la prohibición de financiar espuriamente al Tesoro, y el presidente del Banco Central lo designa la oposición. Estas tres medidas son para evitar la hiperinflación y para entrar a conseguir la estabilización macroeconómica. La raíz de la inflación en Argentina es que siempre los gobiernos gastan más de lo que el ingreso. Es el hilo conductor de la inflación. Y no hay medida de ilusión monetaria que sustituya esto. Por más de que digan que van a dolarizar o que van a poner el euro como moneda o el yen como moneda, si usted gasta más de lo que le ingresa, va a tener dificultad. Estas son las tres medidas para transformar los planes sociales en empleo genuino. En primer lugar, que reentrenar a los millones de compatriotas que están bajo programa social, porque las técnicas han cambiado y se precisa recuperar en los oficios que tengan la capacidad de trabajar. En segundo lugar, dejar que lleven el beneficio del plan social cuando lo incorpora una empresa formal durante cinco años al menos. Y en tercer lugar, hay que acabar con la industria del juicio que perjudica a la PyME y poner el fondo de garantía por tiempo de trabajo, como tiene la industria de la construcción o como tiene Brasil para todos sus empleados. Yo le diría que toda Argentina está afectada por la inseguridad. Y cada vez se extiende más el narcotráfico en todo el país, como una mancha de aceite. Para acabar con la puerta giratoria, lo que hace falta es modificar el código penal y el código procesal penal. Eso acaba con la puerta giratoria. Y la otra cosa que necesitamos en Argentina es que el Estado Nacional lidere la lucha contra el narcotráfico. Nosotros no somos un país productor de drogas. Entonces hay que cuidar la frontera. Para cuidar la frontera tiene que participar la Fuerza Armada. Tenemos que tener la ley de radarización en serio. Y la ley de derribo de aeronaves que no acaten las indicaciones de los pilotos de Fuerza Aérea. La otra medida, crear una fuerza federal antinarcotráfico que tenga al menos 15.000 efectivos. Que dependa de la justicia y no del poder político y que los 15.000 efectivos estén distribuidos en todas las provincias. Es una vergüenza que la jubilación nacional sea en promedio de 145.000 pesos. Ese es el valor de la jubilación nacional. Es una vergüenza. Y los que están pagando el ajuste que hace masa son los jubilados. Porque es inmoral que solo le aumenten cada tres meses con el nivel de inflación que hay. Entonces, para tentar quedar bien, solo los que ganan la mínima le tiran unos pesitos más cada tamaño. Para disfrazar de que son los jubilados los que están pagando el ajuste que hace el gobierno nacional. Argentina tiene que darle a los jubilados lo que les corresponde por ley. Y esto significa de que tenemos que estabilizar. En primer lugar, la economía. Porque ahí sí va a sentir que le aumenta la jubilación. Y segundo, respetar el índice de movilidad que tiene.